Mi nombre es Edison Ospina, Secretario de Movilidad del Municipio de Amalfi. Las plataformas tecnológicas que utilizamos para interactuar con la ciudadanía son la página web del Municipio de Amalfi, que nos la proporciona Gobierno en Línea, que tiene aproximadamente 15.800 seguidores. Esto es una cifra importante si tenemos en cuenta que el Municipio de Amalfi tiene 25.000 habitantes. El 48% de ellos son del sector urbano, lo que indica que estamos alcanzando una gran parte también del sector rural. Esta plataforma nos permite también un enlace con Facebook, una plataforma de mucha interacción juvenil. Con Facebook tenemos la página de la Alcaldía, la página de Defensores de la Movilidad y un grupo de la Secretaría de Movilidad. Esta página son importantes porque nos permite conocer las percepciones de la comunidad, las personas alcanzadas, cuántos me gustas tenemos. Pero lo más importante es que por allí retroalimentamos las opiniones de la ciudadanía y podemos reorientar acciones y campañas de prevención. ¡Gracias!